Es una de las consolas retro más ergonómicas del catálogo de Nintendo, una de mis favoritas, pero la falta de retroiluminación en la Game Boy Advance y de una batería recargable hace que haya mejores opciones para poder emular su extenso catálogo. Sin embargo, en este vídeo te voy a enseñar cómo iluminar y ajustar diferentes brillos en la pantalla con un mod y además sin necesidad de usar pilas ni enchufe, todo gracias a la carga inalámbrica. Esta ya te la sabes, hay que quitar los tornillos de la parte trasera de la consola para poder separar la carcasa. No te olvides del que está debajo de la tapa de las pilas. También hay que desconectar la pantalla, solo necesitaremos la placa de la consola para este mod. En el kit que yo he comprado hay varias partes, por un lado este cable flex que se encarga de alimentar la nueva pantalla y de ajustar los niveles de brillo a través de los botones de la consola. Te dejo el enlace a todos los materiales que voy a usar a lo largo del vídeo en la descripción. Comenzamos por aquí, hay que soldar estos tres cables que nos trae el paquete al circuito y de ahí a la placa de la consola. Si sigues este esquema no tendrás ningún problema y si puedes usa flux o pasta para soldar, te ayudará. El cable SEL de SELECT va en esta zona de la placa marcada como TP2. Los marcados como L y R van a los botones de izquierda y derecha. Estos cables permitirán aumentar y disminuir el brillo de la pantalla. Cuando lo tengas, conecta el circuito a la placa. Que por cierto, mientras la revisaba me he dado cuenta de que no tenía su altavoz, así que he tenido que comprarle uno nuevo. La carcasa con la que vamos a trabajar también viene modificada para la nueva pantalla. Si tú vas a usar la original, tendrás que hacer algunas modificaciones en los bordes para que la pantalla encaje. Yo voy a usar la que incorpora el kit, para no dañar la original. Pegamos ahora los adhesivos para que la nueva pantalla no se mueva del sitio. También hay que añadir estos separadores de plástico, uno a la izquierda y otro abajo, para que encaje correctamente. Le quitamos el plástico protector y la colocamos en su sitio. Muy importante también añadir esta pegatina en la parte trasera y metálica de la pantalla para evitar cualquier cortocircuito con la placa. Conectamos ambas partes a través de este conector y ponemos los nuevos botones y membranas en la carcasa. Cuando lo tengas, es importante poner este trozo de goma espuma entre la placa y la pantalla para mayor seguridad. En este momento ya podrás cerrar tu consola y disfrutar de su pantalla retroiluminada. Pero yo he querido ir más allá para olvidarme de las pilas y hacerla mucho más versátil, con una batería recargable sin necesidad de cables. Si te animas como yo, coge unos alicates de corte porque tenemos que retirar el plástico del hueco de las pilas. Ahora entenderás por qué prefiero no usar una carcasa original. En su lugar irá esta batería de 2000 mAh que nos dará horas y horas de autonomía. Irá conectada a este circuito con entrada USB tipo C a través de los cables positivo y negativo. De él además saldrán otros dos cables que tendremos que soldar en los bornes de los contactos de las pilas. A uno de ellos le añadiremos un diodo rectificador como medida de seguridad para permitir el flujo de la corriente en una sola dirección. Pero antes de soldar todo, cubrimos la batería con cinta térmica y soldamos los dos cables restantes. Y aquí viene la parte divertida. Podríamos cargar la batería con un cable, como os he dicho antes, USB tipo C. Pero yo además he comprado un adaptador de carga inalámbrica con ese mismo conector, que nos permitirá utilizar un dispositivo de carga como los que se usan para recargar nuestros teléfonos móviles. Eso sí, hay que hacerle unas pequeñas modificaciones para que encaje en la propia tapa de las pilas de la consola y no quede visible. Retiramos con mucho cuidado el excedente de plástico y nos quedamos únicamente con el circuito interno y el conector. De esta forma encaja perfectamente en la propia tapa y no será necesario retirarla para recargar nuestra GBA. Como antes, aislamos todo con cinta térmica y probamos que la luz LED se encienda. Todo correcto. Le añadimos los últimos detalles, como la pegatina del número de serie de la consola, le quitamos el plástico protector a la pantalla y si has seguido todos los pasos, tú también tendrás una consola como esta. Me encanta. La carcasa imita a la Super Nintendo, la pantalla se ve espectacular. Se puede regular la intensidad del brillo y además no tengo que volver a usar las pilas. Es tan fácil como apoyarla en el cargador y volver a jugar. Es un verdadero lujo poder disfrutar así de esta consola. Y ahora tú ya sabes cómo hacerlo. Gracias a todos los que comentáis por aquí o por las redes sociales. Os leo siempre pese a no subir vídeos con regularidad. Pero seguiré apostando por el canal y la pequeña comunidad que hemos formado siempre que pueda y tenga tiempo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este mod, si vais a modificar vuestras consolas y qué os gustaría ver en próximos vídeos. Un saludo y a disfrutar.